buenas noches mundo aquí estamos otra vez para transmitir un nuevo directo acerca de las momias tridáctilas de nazca hoy estamos a día 13 del mes de julio de 2022 y les recomiendo algo si no han comido no coman así es que por favor y durante esta transmisión no coman por simplemente como una advertencia porque este va a ser un vídeo duro donde quizás vamos a enseñar unas imágenes y hablar de algo que da cierto asco yo lo siento pero tengo que decirlo así luego entenderán ustedes por qué lo digo bueno entonces este es un vídeo muy especial un directo muy especial para hablar nuevamente de las momias tridáctilas porque ha surgido una nueva noticia y nos han llegado unas imágenes de un investigador anónimo que también está interesado en el caso de las momias tridáctilas y nos ha pasado de manera anónima estas imágenes y son las que vamos a compartir con todos ustedes en primicia bueno entonces para ello nos acompañan aquí vamos a abrir pantalla a ver si no sé hacer bien aquí creo que será esta si saludamos a daniele wickman qué tal estás muteada perdón estaba muteada nada un saludo a todos y un gusto estar con ustedes con un tema que sinceramente es súper interesante cada vez hay más datos eso es lo más el aporte fundamental que vamos a hacer hoy no muy bien tenemos también a como verán ustedes sin imagen porque el señor jose jesús salve benítez está uniformado y entonces no puede salir en directo con el uniforme entonces nos ha pedido que lo hagamos así estás muteado salte si puedes saludar hola muy buenas tardes desde méxico un gusto de saludarlos a todos buenas noches allá en europa un honor poder estar aquí con ustedes nuevamente para ampliar el tema y la plática sobre la investigación de las momias de nazca y pues aportar lo que lo que podamos para seguir incrementando el conocimiento de estas momias un gusto saludarlos muy bien pues bienvenido nuevamente salte y aquí tenemos al periodista peruano jose mantilla qué tal un gusto hola qué tal amigos qué tal josef daniel sari y jose salte qué gusto aunque ahí están en verano así que en camiseta no más pues este puedes salir en vivo un gusto verlos una vez más yo sé que has hecho bien este yo sé hacer esa advertencia aunque tampoco es tan tan son imágenes tan fuertes pero si hay personas susceptibles a veces uno pierde la como uno ya está acostumbrado un poco a ver estas cosas como los forenses están acostumbrados a ver cadáveres para ellos no es una sorpresa pero hay sensibilidades que podrían verse heridas así que buena la anticipo yo sé adelante vamos rapidito con esto que está interesante venga sari bienvenida nuevamente qué tal muy buenas noches en españa buenas tardes en américa con mucho gusto acompañándote nuevamente con tus invitados de lujo compañeros de la jornada ya de años de este tema y yo pues feliz de que me incluyan y pues aportar lo que yo pueda con el tema también y vamos avanzando pues la verdad que es un placer contar con todos vosotros en la investigación tenemos que decir que también esperábamos a jose de la cruz ríos biólogo de campeche de méxico que también está en el caso de las momias desde el principio pero está trabajando está en su laboratorio ahora y plegará más tarde entonces bueno si ese puede añadir a la conversación pues bienvenido será entonces tengo que decirles yo saludo a todos los que nos vayan a visitar en el chat si ustedes ya tienen alguna pregunta pues la pueden por favor en mayúscula para que podamos ir directamente y luego atenderemos al final el chat porque vamos a compartir unas 100 diapositivas aproximadamente de una momia y de una cabeza con implantes que nos ha llegado de un investigador anónimo que nos ha dado ese privilegio de poder tener estas imágenes en exclusiva para todos ustedes y con algo bueno yo no sé si decir natural y sorprendente a la vez pero algo que les puede quitar el apetito por eso les digo no coman si no han comido no coman háganme caso pero bueno vamos a ello y vamos a compartir pantalla y entonces eso sí a medida que voy a ir compartiendo pantalla yo a daniele al médico forense salce es mantilla sari pues yo pues les pediría unas opiniones que se den entre ellos breves que calculen más o menos un tiempo prudente de respuesta de algo no sé ellos mismos yo ya les diré no iré controlando un poco el cronómetro del tiempo en el que todos podamos participar me gustaría escuchar la opinión de los cuatro y me gustaría escuchar la opinión en el sentido de las implicaciones directas e indirectas lo que vamos a ver vamos a compartir pantalla bien vamos a este enlace de aquí que es el anuncio que yo tenía vamos a minimizar esto de aquí bien yo soy judío mesiánico y creo que Jesús de Nazaret Jesúa Minasrat fue el masías de nuestro pueblo y aquí tenemos una imagen suya que aparece grabada en la sábana santa de Turín y yo aparte de esto soy digamos miembro del Centro Español de Sindonología de aquí de Valencia que es un centro que se dedica a la investigación científica pura y dura de aquellos objetos que estuvieron en un contacto directo e indirecto con Jesús de Nazaret y bueno esta imagen que aparece en la sábana santa es realmente impresionante ya estuve hablando sobre este tema y es una imagen que aún sigue siendo un gran misterio para la ciencia irreproducible hasta día de hoy bien Jesús de Nazaret en el evangelio de Juan capítulo 8 verso 32 dijo la verdad nos hará libres de la corrupción de su tiempo existía una corrupción en el sanedrín entre los perusim y los saduquín los fariseos y los saduceos puestos a dedo por Roma y que estaban obligando al pueblo a pagarlo con la esclavitud a pagarlo con múltiples problemas que estaban teniendo y Jesús de Nazaret les viene a decir la verdad la verdad os hará libres porque habían manipulado la ley habían manipulado la torá habían manipulado la verdad y en este sentido es un texto que podemos aplicar también al caso de las momias tridáctilas quiero dejar algo bien claro que creo que también será una premisa de las personas que tenemos hoy aquí con nosotros en la sala donde sólo nos importan los argumentos para validar y contrastar sólo nos importa la ciencia y la verdad y no aprobamos el espolio y si aprobamos la investigación esto es algo que quiero dejar bien claro desde mi canal y pienso que los que nos visitan también estarán en esto bien vamos a pasar ya a la primera imagen de la momia que este investigador anónimo pues tiene y le llegó pues rota entonces aquí es donde la podemos ver le llegó así y tiene la cabeza partida uno de los brazos por el húmero por llamarle de alguna manera a ese hueso porque claro no podemos compararlo con un ser humano el húmero el bracito de allí y las falanges de los dedos de los pies también rota aquí vamos a ver otra imagen así en directo y yo ahora ya lo que podéis hacer los invitados que tenemos en el canal como vosotros veáis si tenéis algo que comentar alguna sugerencia que podáis aportar a estas imágenes que estamos viendo pues adelante con total libertad calculando el tiempo para que los demás también puedan intervenir y si no sigo hablando yo de acuerdo pues con total libertad de joyce sari daniele salce esto que vemos en el estómago que está embarazada también es un implante eso del del centro es una chapita si alguien quiere hablar puede puede hablar y si no pues sigo pasando esta sería la parte dorsal la columna vertebral donde tiene esos cuatro implantes un poquito más lejos y bueno en el transcurso del viaje pues llegó rota esta sería la cabeza y una de las una de las peculiaridades que hemos podido ver es esto no la cabeza en este caso el foramen magnum pues tiene su cuello con su con sus vértebras lo tiene todo aquí vamos a ver otra imagen un poquito mejor y aquí tienen ustedes más o menos la escala para que puedan comparar y se puede hacer un acercamiento al cuello por favor con tú puedes acercar la foto o no o es powerpoint eso se puede hacer se puede hacer aquí así aquí ajá ahí en la parte derecha se ve una pequeña circunferencia como un agujero cierto ves que como una a la altura del número uno cuando proyectas el número uno hacia arriba ahí se ve un agujerito es una pequeña eso calza perfectamente con la otra parte del cuello que está pegada al tórax ahorita seguro vas a poner esa foto y eso es lo que quiero que observen los televidentes ahí exacto esa es la cabeza tú puedes señalarlo joseph por favor con tu con tu el puntero está en la parte baja ahora es un es medio ovalado es exacto ese óvalo ese óvalo es una es una cavidad es semi es digamos la media luna de lo que van a ver en el en una siguiente foto ojo es como si fuera una vértebra no aquí como si tuviéramos lo que describieron jose salse y el biólogo jose de la cruz que eran como cojines articulares no que era que no era exactamente columna vertebral sino una estructura que le dar cierta rigidez al cuello si esta es la parte del tronco donde estaría el cuello salfez sara sari daniele pueden comentar también jose mira ahí lo que están señalando joyce y tú es muy probable que sea parte del cuerpo vertebral que hace la unión entre una vértebra y la otra hay que recordar que en las tomografías que tenemos de los espérenos se ve se parece que hay problemas con la transmisión no se te escucha jose lost yo salfe no se oye pero me imagino que lo que dice salse es que la parte anterior se vería lo que es el cuerpo vertebral acá se ven como unos pedículos que es parte a ver cómo estaría orientado sí, está bien correcto, sí correcto me imagino yo deben ser como unas vértebras cervicales cervicales no sé, las inferiores digamos, porque no sé a qué nivel está seccionado así es digamos, terminando el cuello empezando el tórax, por ahí o no, un poco más arriba sería C1, no atlas sino C1 en el cuello en el cráneo y C2 ya en el cuerpo sí, yo claro, yo me lo he imaginado un poquito más por debajo más cervicales no sé, C4 la distancia la verdad que no pero sí, sí se ve sí se ve que hay una articulación que hay una correspondencia articulación y el hueco es el que deja el espacio del cojinete que ya no está presente no, no, porque se ve el cuerpo el pedículo digamos que no sé no sé cómo correlacionarlo con la anatomía nuestra pero me imagino algo por el estilo esto que estoy marcando sería como la vértebra ¿no? sí, esa sería vértebra cervical si suponemos que atlas está dentro haciendo ya articulación con el orificio occipital entonces sería la primera vértebra del cuello estamos viendo el disco intervertebral se alcanza a ver el canal medular se ven las apófisis y luego en el cuerpo ya en la parte del cuello que queda en el cuerpo estaría la siguiente vértebra las vértebras las podemos numerar C1, C2, C3 C de cervical entonces lo que está ausente es el disco intervertebral que es ese cartílago cojinete que mantiene la confluencia pues de la articulación y tiene otras funciones de protección, etcétera y él no está presente aquí por eso se ve esa cavidad esto que tenemos aquí sí, Sari ese sería el canal medular esto es el canal medular o el esófago por donde recibe los alinos no, no, no es el canal medular porque corresponde al hueso si te fijas o sea, acuérdate que aquí tenemos la vértebra y el resto de la vértebra el cuerpo de la vértebra va a formar un canal al irse uniendo con el resto de las vértebras vale hay que decir a las personas que nos están viendo que no conocen lo que vamos a decir ahora por eso de la medula espinal ok esto de aquí no vamos a hablar de momento de lo que es luego lo verán voy a pasar a otra imagen que igual se ve mejor sí, pero yo tengo una duda es como si estuviera en una clase tengo una duda me gustaría saber qué opina Salse de eso que parecería ser un cuerpo que no coincide para nada con con nuestros cuerpos con el tejido correspondiente a nuestros cuerpos vertebrales porque es completamente hueco la posición además fíjate bien la posición que fue lo que hizo saltar a mucha gente cómo va a estar la parte del cuerpo en posición dorsal y el resto ventral o sea digo en este caso ventral y el resto dorsal entonces está está bien bien raro esto claro bueno ese es el problema digo de tratar con la cabeza nuestra con la anatomía con lo poco que conocemos la anatomía tratar de encajar esto pero bueno no hay diferencias pero me gustaría la opinión de 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 pero bueno más o menos vamos vamos sacando de que se trata la de 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 aparte del del de de orman donde termina el hueso yo lo proyectaría hacia arriba aquí en la imagen Pero el problema es que eso es posterior. Nosotros lo tenemos anterior y acá lo tiene posterior. Es que ve cómo coincide con las tomografías de los seres anteriores, es lo que nos decía el doctor Salce hace un momento. O sea, que eso que hizo saltar tan de una composición anatómica tan extraña de la columna vertebral y lo que nosotros esperamos que esté por la parte ventral, o sea, adelante, al frente, está atrás. Y lo que esperamos que sería en la espalda de este ser está adelante. Esto a mí me sigue sacudiendo y sorprendiendo, ¿no? Porque es inexplicable, pero ahí está, lo estamos viendo. Bueno, Joyce, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora siguen pensando que estos cuerpos han sido fabricados con partes de distintos animales y que las cabezas son de alpaca. Es codazo para Daniel, pero así son las cosas. Lo único que queda es seguir exponiendo las evidencias, porque si vamos a estar pensando en la gente que no cree, que no entiende, que vamos a perder tiempo valioso, que es el que debemos enfocar solamente en la investigación. Esto está tomando tiempo, más de lo que debería, por la oposición tremenda, incluso dentro de la misma Universidad de ICA hay oposición, hay gente en contra. Hace poco se estuvo tomando un acuerdo, no quiero revelar mucha información sobre esto, pero se estuvo tomando un acuerdo que fue apoyado en mayoría por el comité de la Universidad de ICA. Pero nunca falta algún cobarde que, obviamente, sin dar la cara, sin decir su nombre, se ha ido a presentar al Ministerio de Cultura, alertar de que se están tomando acuerdos, que la universidad ya está decidida a investigar, y la universidad otra vez recibe documentos del Ministerio de Cultura diciendo, señores, no se metan, nosotros vamos a hacer esto. El asunto es que siempre hay gente cobarde y miserable que actúa a espaldas para evitar de que esto se sepa, para evitar que esto se siga investigando. Pero bueno, ante las imágenes, me encantaría que estén Salce o José de la Cruz para que nos amplíen más, pero vamos avanzando con lo que podamos ver nosotros. Ahí ya se está viendo algo bien radito, algo que ahorita le va a saltar encima. Bueno, Salce, si puedes oírnos, me gustaría que comentaras lo que estamos viendo, por favor. ¿Estás muteado? Sí, claro, claro que puedo escucharlos. Miren, efectivamente, bueno, tuve un poquito de problemas aquí con el audio, pero ya quedó resuelto. Y efectivamente lo que estamos viendo... Parece que sigue teniendo problemas con el audio. Ah, es lástima. Bueno, seguimos adelante. Voy a seguir pasando diapositivas. Y vamos... Sí, un breve comentario, perdón. Sí. De poner en valor y tener relevancia de lo que es tener, de lo que implica tener un cuerpo más para investigar. Esto no es menor. Para cualquier investigación, a más n, a más número, en cualquier especie, es de importancia vital porque empezamos a ver redundancias y particularidades. Pero acá lo que nos importa es la redundancia para lograr un canon y establecer un estándar de la especie. Y esto es fundamental. Más allá de las particularidades que tiene este cuerpo, que son muy interesantes, pero también el tener otro cuerpo más para investigar. Yo creo que es... Cada vez el caso tiene más sustento y, bueno, y la gente que no está de acuerdo, bueno, eso es un tema que en cualquier tema de la vida siempre ocurre. Siempre hay gente que está para tirar las cosas para atrás o generalmente para mantener el status quo y no modificar en nada en absoluto cómo vienen las cosas. Pero, bueno, lo único constante es el cambio, así que, nada, hay que darle para adelante con esto, aunque demore lo que demore. Todas las investigaciones serias, profundas y más en este caso, que es una cosa, es parte aguas, nada, va a demorar lo que tenga que demorar. Bueno, vamos por buen camino. Perdón que me demoré. Bueno, pues seguimos viendo imágenes y, bueno, la gente se estará preguntando qué es eso que sale por ahí en medio de la vértebra. Pienso que lo estoy diciendo correctamente, ¿no? ¿Sari, Daniela? Sí, en el canal. Sería bueno que vayas marcando la orientación que tiene esa especie de, esa estructura delgada a eso, sería bueno que la vayas marcando ahí con el cursor. Eso. ¿Qué es esto de aquí? Pues, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es necesario, bueno, si queréis aportar algo ya a lo que es esa cosita de ahí. Bueno, es un bicho raro. Es un bicho raro. Sí, sí, sí. Ajeno al cuerpo. Más adelante. Ahí está lo que te decía, cómo embona, cómo embona ahí. Fíjate. Ahí está, sí. Ahí está el cojinete, está de este, lo que sería. Exacto, exacto. Es la parte que va, es la parte del tronco, del cuello tronco que embona con el cuello ahí. Así, ajá. Sí, ya está. Sí, perfecto, perfectamente. Encajan, perfecto. Vaya que aquí, digamos, estamos viendo algo que es real, que es auténtico. Yo no veo ninguna cosa extraña artificial y ni lo veo, por supuesto, claro. No hay una cosa que digas que han construido en la actualidad o que han, no sé, han cogido un animal que ya estaba desecado y han fabricado algo irreal. Cuello de pollo, van a decir. Luego les mostraré un hueso de pollo, vamos a seguir avanzando. Cuello de pollo. Y bueno, vamos a ver entonces, y aquí es donde ya viene la hora de la comida. Vamos a ver lo que es esta parte de aquí, esto, que aparece aquí en el centro. Y bueno, lo que podría significar e implicar de manera directa e indirecta con lo que ha pasado aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mostrarles a este culpable. Al principio pensé en un momento que estaba asomando un conducto tipo esófago o algo parecido, ¿no? Tipo la atracia. O marchado, semillos y tal. Bueno, pues si no. No, me quedé con la boca abierta. Eso sería lo de la atracia o algo así, un conducto, pues sería lo más romántico en este caso. Pero cuando ya supimos lo que de verdad era. Pero si piensas que está haciendo la atracia en el canal de la médula espinal. Bueno, pues. Problema de circulación. Les presentamos al culpable de lo que aparece ahí. Venga, aquí está. Venga, empezamos con explicaciones. Daniela, Sari. Bueno. Yo estuve investigando qué podría ser este bichito. Nosotros convivimos en nuestro planeta con infinidad de seres vivos que a veces nos pasan desapercibidos. Vean el tamaño de esos pequeños bichos anillados que en realidad son exoesqueletos. Sí, en base a las fotografías que tenemos de estos insectos, porque son insectos, son coleópteros, que están en varias etapas de desarrollo. Yo, por lo visto, me di a la tarea de hacer una identificación taxonómica. Y, pues, pertenecen a un grupo de pequeños escarabajos que normalmente viven en las casas, ¿sí? Les llaman dermestres a algunos, hay varias especies. Yo encontré más o menos el género correcto al que pertenecen. Son nombres en latín, obviamente, genéricos, atanágenos. Y estos son realmente esto, como este escarabajo pintito, ¿sí? Que normalmente viven en nuestras casas. Por ejemplo, les llaman escarabajos de las alfombras y esto es de una ficha de España. La historia es que estos pequeños seres viven aquí en el planeta desde hace 90 millones de años, o sea que no son nuevos. Ellos tienen en común su capacidad para dañar ropa, pieles, animales desecados, colecciones de insectos, etcétera. Es decir, va a buscar el papá, el adulto que vemos allí en el top del círculo, el lugar donde depositar sus huevitos, donde se van a alimentar al final de cuentas sus descendientes en su ciclo de vida, que puede durar hasta 300 o más días, dependiendo de la accesibilidad al alimento, ¿sí? Son comunes en viviendas y pues manteniéndose en control no pasa nada, llegan a convertirse en plaga y pues lamentablemente hay que exterminarlos por los daños que producen, además de que los detritos de sus exoesqueletos se pueden convertir en polvo y pueden producir problemas como del tipo del asma, ¿no? Es una especie muy común que vino de, es originaria de Europa, es de las especies más abundantes de escarabajos que hay de esta naturaleza, son pequeñitos, pueden vivir, pueden medir de 2 a 0.5 a 5 milímetros y sus larvas tienen esta forma alargada, forma de zanahoria como las ven y tienen pilosidades o vellitos en su extremo caudal. Su color puede variar, en este caso tenemos el del claro dorado y bueno, su periodo de larva puede durar de 250 a 650 días, existiendo una fase de pupa que es la que veríamos como encapsulada, una que se ve por allí. Después hay un periodo de 25 días en el cual va a eclosionar y va a tener varias mudas, nosotros vemos que ha parado el crecimiento de estos insectos en la parte de pupa aún preadulta donde está llena de esos telitos que veíamos por ahí en alguna de las fotografías, ¿no? Lo que estamos viendo allí es un exoesqueleto de una de las larvas que cambiaron su exoesqueleto durante su crecimiento. Obviamente al ir creciendo el exoesqueleto no lo hace, se rompe y la larva vuelve a salir. Yo investigué y pueden hacer múltiples cambios de exoesqueleto conforme va creciendo la larva y eso va a depender del alimento, ¿no? Estos animalitos se reproducen de modo que las hembras depositan los huevos en lugares propicios, que son zonas discretas, oscuras, con alimentación larvaria disponible. Pueden ser armarios, cajones, muebles, el tapiz de los muebles, en rodapiés, es donde llegan las, o sea, las alfombras cuando tapan las esquinas de las escaleras, por ejemplo, bajo tarimas. Se pueden encontrar nidos de aves, en cadáveres animales. ¿Cómo llegó ahí? Para allá vamos, bueno. Luego ya los huevitos eclosionan y aparecen las larvas, que les digo hasta 300 días para desarrollarse. Después van a pasar a pupas. De pupas van a eclosionar primero con esa serie de pelitos que se ven por ahí en las fotos de algunas oscuras que están por ahí. Y después vuelven a formar capullo y ya eclosionan más tarde como forma de escarabajo, ¿no? ¿Cómo llegaron? Nosotros sabemos, y el doctor Salce quizá nos está escuchando, sabemos que hay muchos marcadores del proceso postmorte. Estos marcadores comienzan con los cambios fisiológicos, fisiológicos químicos o enzimáticos desde el momento de la muerte, donde empieza una destrucción celular. En este caso, los cuerpos de los tridáctilos han sido preservados para que eso no ocurra. De lo que hemos observado y de lo que nos han dicho los especialistas, la diatomea evitó esta descomposición enzimática y, por tanto, la preservación tan increíble de los cuerpos. Lo único que ha pasado es que ha ocurrido una deshidratación bastante rápida que justamente ayudó a evitar esa descomposición. Después de la descomposición enzimática, si hay lugares por donde puedan entrar, van a entrar esas faunas cadavéricas que se van sucediendo en el tiempo por especies. O sea, no podemos pensar que llega un tipo de moscas y esas son las que hicieron todo el resto de la descomposición. A veces termina el alimento para ellos porque ya se terminó por el desarrollo de sus larvas y pupas y después viene otra especie que aprovecha lo que va quedando y así podemos encontrar hasta 13 especies de desintegradores cadavéricos o más en un proceso de cadaverización post-mortem. En este caso, en mi opinión muy personal, estos insectos pequeñitos pudieron haber ingresado por algún orificio que presenta el cuerpo de la momia. En este caso puede ser la cabeza o puede ser el cuerpo. El insecto encontró material biológico adecuado para alimentar a sus larvas. Las larvas crecieron aprovechándose de lo que había allí porque además nosotros pensamos, ¿cómo se está deshidratado y seco? Pero estos animales son capaces de secretar sus propias enzimas, sus jugos digestivos con líquido que suavizan de lo que se van a alimentar. Eso les permite reproducirse. Yo pienso que al terminar el sustrato del que se alimentaron ya no hubo más y terminaron pues muriéndose dentro de la momia. A lo mejor se podría pensar... Son del proceso de descomposición cadavérica de este ser en la antigüedad. Eso, en mi opinión, no sé qué opina el doctor Salce, solo se puede comprobar en este caso comparando carbono 14 tanto del ser como del bicho. Entonces, para mí me parece un lamentable acontecimiento debido a un manejo no adecuado del almacenaje o la conservación adecuada de este cuerpecito, de este tridáctilo y que lamentablemente pues estos escarabajitos que no nada más están en cadáveres sino que buscan en dónde reproducirse, pues encontraron un lugar y aquí crecieron. Esa es mi opinión. Bueno, yo creo que es muy, muy revelador esto porque definitivamente no hay proceso perfecto y dentro de lo que trataron de hacer con este cuerpo parece que hubo un retraso. Eso permitió que algún proceso ya químico propio de la etapa post-mortem se haya iniciado, depositaron algunos huevos, algunas larvas comenzaron a crecer y ya luego cuando se ha producido el proceso, cuando se ha iniciado el proceso de desecación ya todos los bichos que estaban dentro creciendo también se desecaron con el cuerpo. Lo que hacía el proceso de desecación, tanto sumando el cloruro de cadmio y la diatomea, la tierra de diatomeas, era evitar que se acercaran todos estos, toda esta fauna cadavérica, como bien la he llamado, y por eso los órganos se mantenían preservados hasta el día de hoy. En este caso, como vuelvo, como repito, este caso se salió de la norma, parece que hubo un proceso, se inició el proceso de manera tardía y estos bichos pudieron ingresar y quedarse atrapados dentro y tanto, así que ellos también se han desecado, como me explicaba Joseph en la fotografía, se ven que en algunos casos son prácticamente cascarita nada más. Las cascaritas son exoesqueletos producto del propio crecimiento del insecto, eso sí es... Probablemente de quitina, ¿no? Sí, es quitina, queda el exoesqueleto, el insecto sigue viviendo hasta la etapa que vemos está llena de pelitos y hasta ahí llegó el desarrollo, ya no llegaron adultos, puesto que en las fotografías que ven, yo se las envía Joseph, fue de la investigación que hice, pero en este espécimen solo hay pupas de esas con pelitos, es decir, ya no llegaron a la etapa adulta y se quedaron. Para determinar si fue un proceso de invasión o para proceso de cadaverización en el tiempo de la muerte de las momias, yo opino que se debería de hacer un marcaje de carbono 14 en ambos insectos como en la momia, porque estos bichos entran a mi casa, se meten a mi gato desecado y viven ahí felices actualmente cuando mi gato podía tener 15 o 20 años de muerto, es decir, puede ser una invasión fortuita, te digo, porque estaban en el ambiente donde se conservaba este espécimen antes de que se fuera otorgado para esta investigación, o sea... Doctora Sari, mire, si me permite... Sí, doctora, adelante, gracias. Lo que están diciendo, espero que no se me acorde el audio en esta ocasión, porque me está boicoteando Joseph, yo creo, pero bueno... Ya de frente, de frente el diagnóstico. De frente. Aquí lo que sucede y es muy extraño, y usted lo ha señalado y Joyce también, es que solamente se encuentran estos cascarones de exoesqueleto del periodo de las larvas. No se han encontrado los cadáveres de insectos adultos y no se han encontrado huevos o ninfas. Hay que recordar que el proceso de reproducción de los insectos tiene cuatro etapas, que es huevo, ninfa, pupa o larva y el especial en adulto. Y solamente se han visto o hemos analizado los exoesqueletos de las larvas. Como bien señala usted, es importantísimo determinar si estas larvas son contemporáneas del cadáver, ya que es una especie necrófaga, se dedican a consumir el tejido muerto de lo que puedan encontrar ahí, pero efectivamente esto nos podría ayudar para determinar uno, si el espécimen biológicamente cuando estaba vivo fallece y tuvo contacto con estos escarabajos, con estos insectos necrófagos y entonces ahí fueron depositados los huevos que tuvieron un periodo de aproximadamente siete a catorce días para crecer y llegar al periodo de ninfa y después de larva y ya fueron después trasladados al lugar donde se encuentra el polvo de diatomea para su conservación. La otra opción que tenemos aquí es que estos insectos hayan estado en el equipo que los trasladó en su momento, en la antigüedad, al polvo de diatomea y entonces haya sido una contaminación del cadáver y esto creo que podría ser lo más consciente del caso porque si revisamos todo el cadáver no encontramos los huevos, las ninfas o el especímen adulto, solo es la larva, lo cual me hace creer, me hace pensar que una vez que estos seres tridátilos fallecen en el momento en el que son puestos en esta zona de polvo de diatomea para su conservación, ahí es donde pudo haber una contaminación y traspaso de estas larvas. Aquí lo relevante que hay que señalar son tres cosas. El primero es que tenemos un nuevo elemento, los insectos, que confirman que estos cuerpos no son falsos, no son artificiales y que sí son de material orgánico y que en algún momento llegaron a tener vida. Segundo, que estos insectos nos permitirían corroborar como usted bien lo señala, la antigüedad de los cuerpos y esto se puede hacer, sí, con pruebas de carbono 14, pero también se pueden hacer con pruebas de ADN, ya que cada esqueleto o cadáver de estos insectos debe de coincidir en familia y similitud, ya que deben de pertenecer al mismo insecto que quedó en el cuerpo, de lo contrario, si tenemos diferentes familias de insectos, estaríamos hablando de diferentes tiempos y etapas. Y por último, esto nos da como relevancia que los cadáveres que estamos viendo de los seres tridáctilos junto con los insectos sí iniciaron un proceso de putrefacción que se vio interrumpido en el momento en el que entran en contacto con el polvo de diatomea y por lo tanto entran ya en un periodo de conservación por desecación. Yo considero que lo que usted comentó y nos pudo aportar es fantástico. Muchísimas gracias, doctora. No, y gracias a usted también porque yo quería contrastarlo a mi opinión desde el punto de vista de la base fisiológica de postmortem y más o menos lo que manejo de ciclos de insectos, ¿no? Y me estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Esto es importante y si a mí me sorprendió que solo se encuentra hasta cierta etapa de desarrollo y el que no haya huevecillos ni adultos quiere decir que esa generación se desarrolló y ahí quedó. Yo estoy de acuerdo en que se pudo interrumpir en el momento incluso de la resecación y bueno, creo que ya coincidimos en el tema de la marca de carbono 14 pero muy buen hallazgo. A mí me gustaría escuchar ahora la opinión de Daniel pero quiero resaltar algo que parece obvio pero que hay que decirlo y es que el cráneo está unido al cuerpo de una manera real. Armoniosa y real. Claro, el cráneo no es que han cogido un gato o una alpaca y lo han unido a un cuerpo de vete tú a saber qué porque todavía tenemos gente que después de cuatro años no nos dice el cuerpo de qué animal es. La cabeza sí porque se parece y se modela a lo que tú quieras pero no es justo porque se hace el trampa porque lo estamos modelando ya lo he dicho muchas veces pero es que estamos viendo aquí es el cuello que está roto y que está unido perfectamente a la cabeza entonces bueno dime tú a mí qué modelaje o qué taxidermista hay en el mundo capaz de hacer algo así. Es correcto Joseph efectivamente la armonía que existe entre las protuberancias o las cavidades que hacen que las piezas se embonen a la perfección esto nos permite señalar que hay una armonía articular entre las piezas anatómicas que si la revisamos entre cada uno de los cuerpos es similar pero cada una con sus características propias y esto nos habla de que no es armado no es fabricado no es tallado sino que es resultado del desarrollo y crecimiento de un espécimen de un individuo de una especie y que guarda similitudes entre todos en lo genérico pero que cada uno tiene sus particularidades individuales exactamente como nosotros que tenemos los mismos órganos sistemas aparatos pero que cada uno de nosotros es distinto y aquí en el cuello tenemos la oportunidad de ver efectivamente la compatibilidad y la armonía de que embona en la articulación entre cada pieza pero que la hace única e irrepetible fantástico tu comentario gracias entonces me gustaría escuchar a a daniele a ver que nos puede decir ella daniele por favor que opinas de este bichito de las implicaciones que puede tener todo ello no realmente super de acuerdo la presentación quiso estar sobre las implicancias de la de encontrar insectos yo no había ido por el lado lo pensé bastante sola este asunto no lo comenté con nadie y había ido por el lado de que en realidad fallecieron ocurrió hay que hay que ver también en qué medio ocurren porque vamos para explicar un poquito más desde la entomología forense sal se debe saber muchísimo más que yo sobre esto bueno pero tú también tú eres experta en ello también cada insecto va a entrar en la etapa post-mortem en determinada etapa cada insecto va a comer digamos los que son los que comen diferentes tejidos bueno unos comen piel otros comen músculo bueno así sucesivamente y yo ya me lo había imaginado como que este tipo de insecto ocurría más o menos a partir del cadáver a los 14 días una cosa así yo lo había pensado por ese lado y si me imaginé como que el proceso de de momificación digamos que no es momificación como tal pero si el proceso de de arreglar los cadáveres con la diatomía yo que sé había ocurrido un poquito posterior o se había demorado y este tipo de insecto había ingresado al cadáver yo lo había llevado por ahí pero lo que dice Sari también es muy interesante que puede haber sido posterior por eso es importante cotejar se pueden hacer las dos cosas con carbono 14 y como decía el doctor Salce con ADN carbono 14 nos va a dar la precisión con un más menos dependiendo la técnica porque esta técnica o sea el material que hay para es muy poquito o sea que la técnica que se tiene que usar para para este tipo de estudio es una técnica que se llama AMS que es muy precisa se precisa muy poquito material y nos da un más menos bien acotado en cuanto a años tengo que decir que que estas imágenes que están viendo ustedes ahora de estos dos bichitos así blancos son los que salen de dentro del cuerpo de esta momia no son cogidos de internet de google no no estos estaban dentro del cuerpo de esta momia sí sí por eso hice la aclaración de que a las que estaban en el momento que estaba hablando yo se las pasé a Joseph para identificar estas que él me había proporcionado para para analizar pero y estas colas y estas colas tan largas son diferentes con los de las fotos que se han conseguido de biblioteca son extremadamente largas yo pienso que hay una definitivamente pueden ser familia de las fotos que han mostrado de catálogo pero estos seres tienen como una diferencia de pronto regional una diferencia tal vez por la antigüedad que ya en tiempos modernos mil mil quinientos años después ya no tienen una cola tan larga y peluda es probable que sea producto de la evolución natural en cuanto a esto encontré primero que se han estado apenas clasificando especies desconocidas en Sudamérica lo más apegado a esto fue de incluso hay una hay unos dibujos de de clasificación taxonómica de mil ochocientos donde ya se habían identificado este entonces hay muchas especies estamos hablando de infinidad de especies decir exactamente es esta no sé por qué porque las generaciones que que se desarrollaron en Europa que vinieron de Europa pudieron pudieron cambiar por ambiente etcétera ya sabemos que hay mutaciones por el tema del de la adaptación al ambiente bueno eso decía Darwin yo no sé pero pero si tienes razón o sea necesitaríamos una clave taxonómica que apegadísima a lo que hay en Perú en el departamento de Ica y todo y entonces llegar a una conclusión solo se se comparan las las características morfológicas que presentan en las fotos y más o menos se hacen los comparativos con las claves taxonómicas pero si tienes razón que interesante que interesante apasionante este caso es apasionante pero además más difícil es de encontrarle una especie similar eso nos da más potencial porque centraliza a una región a un clima determinado a unas condiciones determinadas porque no todos los insectos ingresan en las mismas condiciones es importante la humedad la luz el frío la temperatura o sea se hace calor se hace frío a partir de un insecto se puede sacar muchísima información el problema es que hay que generar el tiempo suficiente como para investigar este caso profundo lo que sí voy a decir claramente es que para estos especímenes tridáctilos desecados no hay clave taxonómica no 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 yo me refería a los insectos no sí 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 nos estamos de comparación nos estamos refiriendo a los insectos y hay que dejarlo muy claro punto y aparte lo que nos está mostrando esta momia con estos detalles de que tiene desprendimiento y no están en total rotos yo veo desprendimiento de 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 miembros de parte del cuerpo como le estamos viendo aquí en los pies ahí está y y que 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 nos aporta esto el poder observar más directamente antes de ir a desbaratar uno de los especímenes que es que todos piden autopsias y qué sé yo discepciones y no sé cuántas cosas invasivas bueno aquí están aquí están estos miembros desprendidos yo pude ver de cerca ya una mano de esto yo me quedé alucinando ahí Fernando Correa también tiene otro espécimen donde se desprendieron manos y todo y se pueden ver estructuras y yo me quedé asombrada como me estoy quedando ahorita ahorita es la oportunidad de ver la la articulación que no está pegada que si hay una armonía de articulación como ya lo dijo el doctor y como se ha insistido hay uno del pie que viste hace un ratito yo se retrocede hay una donde se ve el pie sin dedos y se ve tejido conjuntivo se ve un tejido blanco hay otra parecida hay otra parecida de otra ahí está ese es el todavía restos de cartílago que quedan ese mira exactamente sí esa es el la parte del del hueso se ve por desprendimiento está desprendido esto está desprendido no está roto se desprendió puede ser que sea es un indicativo como decía el doctor de que este ser si le pasó que entró en el proceso normal de descomposición cadavérica antes de que fuera detenido por la diatomea y lo que estamos viendo de estos desprendimientos es precisamente porque las enzimas propias de la de la descomposición inicial hacen esto o sea empiezan a destruir tejido que hacen que se pierda la unión y terminan desprendiéndose puedes hablar José es correcto sí efectivamente esto habla y continúa la armonía anatómica entre cada una de las piezas y es cierto no está roto no está fragmentado es un desprendimiento de una parte de la anatomía lo cual permite la conservación de ambos extremos y por lo tanto corroborar la coincidencia que hay entre ellos y la armonía que hay entre ellos la verdad es que es lamentable que esta pieza esté toda rota pero es una muy buena oportunidad de poder estudiar y analizar el cuerpo sin tener que lastimar a ninguno de los otros cuerpos uff que buena esa foto está muy muy detallada ese es un pie para las personas que nos están viendo a veces en el celular no se aprecia tan bien como en una pantalla de computadora pero me encanta porque puedes ver los detalles anatómicos allí guau y además esto derrumba lo de que tomaron los huesos y los pusieron como cayó pues que para para dar unos con otros bueno voy a decir voy a decirlo muy cruelmente estarían jugando a dios huesos de bebito dicen algunos ignorantes estarían jugando a hacer la naturaleza el detalle que hay en estas fotografías que nos permite ver las articulaciones perfectamente bien nos da la idea muy clara de que es algo demasiado perfecto y por lo tanto difícil de replicar en una forma artificial natural y ahí es donde yo hago el catálogo de la determinación completa de que esto no es armado si es natural si es biológico si es un individuo de una especie totalmente desconocida para nosotros y que tenemos la oportunidad de analizar ahora bueno yo lo que estoy viendo es efectivamente que aquí hay una cosa que es real que es auténtica es hueso y hay un tejido que lo recubre y que no es vegetal y que no es pegamento en fin yo estoy viendo material biológico bien vamos a pasar a otra parte de la momia porque estamos ya llegando hemos pasado la hora y bueno pues es la otra parte del cuerpo me gustaría también llamar vuestra atención y de los espectadores esta es la parte dorsal la espalda de la momia tridácila pequeñita rota que tiene estos cuatro implantes hay que recordar que la base de los metales que tienen puestos todos los todas las piezas que se han encontrado es la base de cobre y a partir de aquí pues a través de unos procesos químicos secretos que se crea que tienen que ver con la transmutación pues estaría convirtiéndose en plata y también en oro y depende del proceso la sustancia química que se le echa también que no se conoce eso pues aumenta más una cosa u otra luego presentaré algo de esto de los implantes que tenemos los estudios hechos ya por el Ingemel y dime estos te puedo decir en algún momento el informante si el o sea el descubrir esos implantes a la vista es porque le retiraron la diatomea encima o porque ya le llegó así no lo sé no lo sé yo creo que estaba así y bueno al abrir se ve lo que cuenta que la pichó entera claro que sí pero le llegó tal cual rota que dio media vuelta por medio mundo no sé el paquete y estos implantes pues sí si nos fijamos pues tiene la diatomía también está por encima y la ha perdido con no sé imagino que al tocarse con el movimiento bueno entonces entramos ahora en una de las partes muy curiosas y es que es uno de los brazos de esta momia está roto y mirar la densidad el grosor que tiene el húmero el hueso sí es es lo que ya se dijo esta imagen es esta imagen es increíble porque nos nos permite ver justamente lo que hemos señalado de que son huesos muy muy resistentes muy duros pero que en su interior son huecos y que por lo tanto la hacen ligera no son huesos pesados son huesos muy ligeros por por su espacio hueco en el centro pero la compactación del espacio óseo lo hace muy rudo muy duro y muy resistente es una imagen increíble muy buena o sea no se necesitan este el hecho de que sea hueco lo hace más ligero pues no lo hace ligero pero no por esto débil al contrario se ve que la compactación de la parte ósea lo hace muy duro muy resistente pero ligero muy similar a los huesos de las aves mira precisamente además está trabeculado y eso es bien interesante mira ahora que Salfe estaba diciendo esto de las aves yo he hecho un experimento en casa con un hueso de pollo pero veis aquí la diferencia de grosor lo partigo es un hueso de pollo normal pollo adulto de los que se cocinan y ahí tenemos la diferencia de grosor con este grosor esto casi se nos va al centímetro si es muy grueso ajá exacto ese grosor es el que nos hace dureza y firmeza en el tejido óseo sin disminuir la ligereza por el gran espacio en proporción que queda en el centro en el hueco a mí me sigue llamando mucho la atención el sistema trabecular porque que yo me acuerde esto es muy poco común o sea normalmente se ve liso el interior y acá acá está trabeculado eso eso me parece muy interesante esas trabéculas llegando a la a la diáfisis bueno y esto es correcto su comentario es así es lo normal lo usual lo que estamos acostumbrados a ver es que por el interior sean lisos sin embargo estos trazos de tejido estas trabéculas estas uniones que están uniendo partes del interior es un detalle único que vale la pena analizar porque esta imagen dice mucho seguramente tendrá en un futuro imágenes más nítidas este investigador y bueno aquí tengo una que quise mostrar desde las aves y comparada con el hueso humano que también pues eso tienen unas diferencias quizás esos así es la 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 fotografía que tienes del lado superior izquierdo de anatomía veterinaria ahí se puede ver como el interior es liso en la parte del centro del hueso y en el extremo se vuelve esponjoso como dice la doctora con trabéculas y en la laminilla que tienes en la parte derecha inferior que es el hueso humano vuelve otra vez la descripción gráfica de que en la parte larga del hueso la parte del centro del hueso debe de ser liso y en los extremos ya pegado a los cóndilos es la parte donde se ve la trabeculación aquí hay que recordar que en estas dos diapositivas que estás mostrando el grosor no es tan amplio como el que presenta el el brazo de la momia tridáctila estos son algunos ejemplos para que ustedes conozcan el nombre de las partes del hueso tengamos una orientación porque pasa que es lo que dice Sari también muchas veces y lo hemos comentado entre todos que no se puede comparar con un ser humano sobre todo los pequeños los seres tridáctiles pequeños ni con ninguna especie animal que conozcamos y no podemos no sé el ornitorrinco es una morsa una nutria lo podemos comparar con uno de estos dos pero no sé digamos el perro con el lobo con otro tipo perdón si es cierto no se puede comparar pero pero si podemos lo que decía el doctor Sals si entender que esa diáfisis está engrosada y que eso tiene una funcionalidad ¿y para qué poner los muñequitos de Joseph perdón ¿podés pasar una diapo anterior de que es desde el húmero hacia el hueso del antebrazo esta esa exactamente esa que me interesaba a ver el doctor Sals qué opina sobre esto yo me quedé pensando cuando me pasaste la foto rato si si eso que estamos viendo qué podría ser en el fondo si si vendría a ser la carilla articular del hueso del antebrazo y es muy probable que sí podría ser es muy probable que sí evidentemente como lo ha dicho Joseph necesitamos unas mejores imágenes sin embargo con lo que se puede apreciar aquí estaríamos hablando que hasta el fondo de esta imagen podríamos ver la parte superior de la carilla articular del hueso las péfices y que el conducto lo que está al centro el conducto es la diáfisis en donde se encuentran estas tres líneas horizontales que serían comunicaciones de tipo trabecular en un en un espécimen actualmente conocido y demás o sea es de donde se produce el sistema hemático es decir la sangre podríamos podríamos estar quizás no sabemos se requiere la visualización directa del caso y además una mejor imagen pero podríamos estar viendo quizás microvasculatura calcificada que une el interior de la diáfisis del hueso pero esto requiere requiere mayor análisis y detalle en la imagen y de ser posible poderlo ver físicamente sí porque a mí en el fondo me parecería que se alcanza a ver ya lo que sería el hueso poroso con la médula ósea roja allí afirmativo así es correcto que ya estaría en la epífisis es decir la parte distal de los huesos donde sería ya la carilla o la parte articular del hueso sí sí pues sí realmente es impresionante porque bueno no sé si decir gracias a esta desgracia pues podemos ver esta autopsia preliminar si podemos llamarlo de alguna manera yo se recuerda que siempre la digamos lo que para para algunos casos es pérdida según la óptica también es ganancia ahora estamos apreciando como tú bien lo dices lo que podría ser un anticipo de una necropsia de uno de estos cuerpos y la verdad que yo sigo impresionándome felizmente en estos cinco años no he perdido la capacidad de de sorprenderme con lo que vamos aprendiendo y lo que vamos descubriendo paso a paso cinco años tienes tiempo para hacer dos maestrías además varias tesis de acá estas imágenes nos permiten además corroborar lo que ya se había descrito en las imágenes de la tomografía pero ahora desde un punto de vista directo y sin reconstrucción tridimensional sino ya directamente sobre la superficie del cuerpo de este especímen la verdad es que efectivamente es una desgracia que esté roto pero gracias a eso estamos corroborando y ampliando el conocimiento que nace que hace mucha falta para estos estudios de estos seres tridáctilos si yo todavía estoy pensando si existirá algún tipo de animal inteligente con capacidad de llevar implantes que tenga estos huesos tan gruesos con que compararlo digo pues de lo que hemos estado viendo y analizando en especial el doctor José de la Cruz que es biólogo pues no no hemos encontrado algo que tenga estos huesos tan gruesos tan fuertes pero al mismo tiempo tan ligeros bueno pues sí vamos a pasar a ya terminando hay una cabeza que también nos mostró el informador anónimo el investigador que es esta esta cabeza es suelta no tiene nada que ver con la cabeza donde estaban los bichitos la otra cabeza suelta tiene parte del cuello esta no esta está así y tiene cinco implantes entonces aquí tiene uno como estamos viendo aquí tiene dos más la cabeza tendría unos 14 centímetros de largo pues digamos de las medidas que también hemos podido conocer del equipo preliminar con las momias que tuvieron al principio pues es de las medidas más altas más grandes entonces pues bueno la piel es piel que está desecada por el tiempo con esos pliegues que clarita esa foto de verdad y esto esto es algo extraño porque volvemos a lo mismo la base del implante es el cobre lo que se pide para una transmutación que es lo que a ver llaman tumbada pero que para mí no lo es luego explicaré un poquito de esto podemos ver en el implante de abajo que está como un poco más plateado que ya estaba cambiando pero bueno no sabemos por qué incluso tiene el óxido este verde que sale del cobre y este otro implante alargado incrustado también en la piel y con un agujero en el centro no lo sabemos aquí tengo así más explicado y y bueno el caso es que nuestro compañero voy a poner una imagen que quizás lo aclare mejor aquí Arthur Sala él es físico es autor de estos dos libros tiene otro pero que nos alejaría del tema sobre biología y y en el primer libro explica todos esos científicos proscritos por la ciencia por el establishment que tienen que ver pues eso con nuevos descubrimientos con nuevas energías incluso con lo que es la transmutación y en este libro de la derecha que se llama Dendun aquí pues él habla específicamente y muy claro es un libro menos denso sobre todo lo que es la cuestión de los implantes en la antigüedad sobre todo en Mesoamérica entonces en este libro esto lo he tomado de él y con su permiso él explica cómo se hace esto de la transmutación que ya viene de antiguo pero que fue silenciado por las academias por el cientifismo de su época y explica cómo también los antiguos arhuacos los togui los togui en fin la cultura nahuanch pues conocían un sistema para hacer este tipo de compuestos intermetálicos voy a mostrar unas fotos más para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando esto es un compuesto intermetálico oro y plata y si os fijáis en estas narigueras de arriba en el centro veréis que hay oro y plata como si estuviera eso no se obtiene en un caldero la base de esto es el cobre y entonces a través de unos compuestos y de unas lo que llamarían algunos científicos proscritos como Joy Champion en unas resonancias fonónicas se consigue transmutar unos elementos que en la tabla periódica están muy juntos él lo explica aquí y entonces esto con permiso de Thierry muchas gracias Thierry que lo tenemos aquí en el chat él tiene en su web tiene publicado esto y si nos fijamos el cobre está presente prácticamente en todo lo que es el metal y esto es otra de las cosas interesantes bueno donde se habla de este tipo de aleaciones bueno yo les aconsejo que se compren ese libro y aquí tenemos una de las bases también donde se presentan este tipo de cambios que se dan en el cobre cuando se comienza a hacer la transmutación y bueno volvemos a salir otra vez con la cultura Nahuan y aquí una de las cosas que se muestra también es esta vasija oro y plata no es que estén separados si os fijáis bien si hay una grieta y como algo pero no es que estén separados y luego soldados eso no existe si os fijáis bien están unidos y bueno pues está en dos partes está como un pulido diferente y entonces se explica esto que por ejemplo el oro a una temperatura es muy difícil moldear esto es muy maleable entonces lo que se piensa es que esto se hizo en cobre y se transmutó oh yo se retrocede el anterior por favor hay un hay un tridáctilo ahí la figura de un tridáctilo ahí está realísimo ya me había fijado pues sí con con algo encima de la cabeza como confiriéndole poder ¿no? yo es que creo que sí estas dos nuevas especies ahora me estaba acordando de la mamia maría que también tiene los huesos muy muy gruesos y la mandíbula y el cráneo muy muy grueso y yo pues eso estaba recordando como estas culturas los humanos que fueron contemporáneos con estas especies que para mí eran inteligentes les ponían esto y no se los quitaban no eran animales salvajes no sé entonces pues pues bueno los humanos los tendrían que ver como seres superiores y aquí es donde estaríamos hablando de la cuestión del culto cargo de cómo y por qué se alargaban las cabezas con tablillas y cuerdas porque estaban imitando a algo que consideraban superior a ellos por eso todos los reyes y emperadores de la antigüedad de todo lo que es el valle del lindo medio oriente y toda esta gente llevaban gorros largos no solamente llevaban coronas para simular algo que están por encima del pueblo de la gente normal y bueno pues cuando uno ve la capacidad craneal que tienen los seres pequeñitos uno se queda asustado y luego ya la momia maría también tengo un programa que estoy preparando sobre los cráneos de Paracas que efectivamente tenemos al compañero que también está en el caso siguiéndolo de cerca y que cree que son auténticas y él hizo una prueba de cubitaje de uno de los cráneos de Paracas y bueno pero lo hizo de un cráneo que no era adulto que no era grande grande y este fue el error y es de lo que se aprovechan algunos detractores para decir que el cubitaje realmente tampoco es muy importante porque es como el humano pero no el promedio de los cráneos de Paracas igual que los encontrados en Malta y en Egipto es grande bueno este es el cráneo con los implantes y este sería el foramen magnum cuadrado que digo yo no sería más fácil hacerlo redondito y ya está con un palo pues nada se tiene que complicar para hacerlo cuadrado o rectangular con otro implante aquí abajo bueno esta sería la cabeza ya así de lado estamos acabando y algunas de las chapitas que Mario está vendiendo pues sí que tienen también perforaciones agujeros y son de distintos tonos y este es el foramen magnum que bueno parece que tiene la piel metida ahí que esto bueno a ver que vosotros que opináis pero que bueno yo pienso si hemos visto la imagen de la otra cabecita rota con el cuello roto pues entonces ¿qué está pasando? y yo quiero pensar que aquí más bien estaríamos quizás a la medida que fueran muriendo y estos cráneos fueran separándose del cuerpo por algún motivo pues sería una cuestión de un ritual que sus contemporáneos quizás humanos antiguos nazcas o palatas o los mismos seres pues iban exponiendo en un hipogeo un hipogeo común entonces sí que he escuchado comentarios que eso no existe no nunca veremos un cementerio con una diferencia de edad de siglos pues sí que existe sí que existe precisamente arqueólogos españoles en Egipto están descubriendo hipogeos que llevan varios siglos de diferencia y llevan hasta unos casi mil años depositando momias de distintas épocas entonces pues bueno pues esto hay que tenerlo en cuenta yo creo que esto podría ser también una cuestión de un ritual y entonces pues bueno el cuello pues se lo acabarían de arrancar igual como vimos en la momia victoria tiraron de la cabeza o lo que sea en los antiguos pues de alguna manera también sucedería algún accidente de estos o ritual no sé y el pellejo pues quedaría hacia adentro o lo meterían perfectamente no interesante lo cierto es que la historia que nos contaron desde niños se va cayendo a pedazos la parte occipital luego hay como unos agujeritos ahí que no sabemos los orificios para la salida de algún o entrada de vasos sanguíneos o qué sé yo qué sé yo están bastante en efecto son los huecos huecos que coinciden con la entrada o salida de paquetes de vertebrales lo que sería como las paravertebrales para nosotros tiene como un golpe aquí arriba y otra vez el implante aquí está como rayado me encantaría tener un súper laboratorio para poder hacer distintos tipos de análisis insumos equipos todo esto la verdad que en una universidad con todos los equipos se podría hacer imagínate mi formación es de laboratorista químico y de tomar la muestra y procesarla inmediatamente que me hierven las manos microscopio directo sí sí no microscopio y te haces los cuantitativos cualitativos todo 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 eso es una espectrometría de más es triste es triste triste que no haya medios para estudiar un caso que va a ser un parte agua yo yo le hice una captura de pantalla del detalle del número se los pasé por messenger a danielle y a joyce y a josep por whatsapp al doctor salse no puedo pero ahí observando mientras comentaban ustedes se ve claramente piel tejido subcutáneo y hueso y eso es muy importante o sea no es un hueso forrado de se ve perfectamente que hay tejido subcutáneo está buenísimo ese corte está para desmenuzarlo sí y ¿por qué se filtró? ¿qué pasó? yo sé ¿por qué se vieron dos imágenes de los videitos de los muñequitos de estrada? bueno yo sigo sosteniendo que esto tiene que tener un valor cultural antiguo y que ahí quizás estaríamos viendo un hueso una momia despellejada yo lo que lo que quise dar a entender sí es verdad o sea ahora también tengo que decir todo salió del mismo lugar ¿cómo sabemos eso? ¿quién lo dice? ¿por qué lo dice? ¿por qué tengo que fiarme de Paul Ronceros que dice eso? ¿por qué tengo que fiarme de Leandro? todo salió del mismo lugar y si no ¿vale? y luego también estaría la otra cosa que es lo que también hemos dicho muchas veces a lo mejor esos muñequitos forman parte de un ritual y ya hemos visto que los antiguos retocaban las piezas y metían huesicitos para acabar de complementarlas como las manos tridactivas grandes etcétera pero claro eso eso es como lo de las piedras de Ica eso no hace falso todo lo demás pero sería bueno poner al menos la captura lo que se vio en lo que mostraste y compararlo con lo que resaltó Sari del tejido que se puede apreciar en el hueso partido del brazo ¿no? para ver una comparación sería muy bueno claro pero es una lástima que no se investigue es una lástima porque quizás ¿cómo? ¿cómo? es una lástima que no se investigue porque a nivel de cultural nos puede dar muchísima información porque quizás estaban emulando algo bueno lo adaptaban según los medios eso es lo que tenían y no datarlo está mal es 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 un pecado no hacerlo se nos metieron en la licuadora y y se corrieron una cromatografía química común y corriente con no sé qué patrones de control y ya no coinciden los picos eso es y ya está y además pues yo insisto que que quemaron la muestra para hacer prueba de ADN la cual tampoco apareció ¿verdad? o sea pero quemaron la muestra no que en la fiscalía no han hecho ninguna prueba de ADN ni siquiera de carbono 14 es claro no solamente con con 12 12 equipos que tienen ahí en su oficina con eso han hecho un par de medidas y ya está carbono 14 no porque como encontraron pegamento supuestamente en ese muñequito ya para qué hacerle carbono 14 es la ley del mínimo esfuerzo la del ocioso la del vago ¿para qué voy a hacer y así? no hay además y sabiendo y sabiendo que el pegamento fue algo que le agregó por roncero y lo dijo claro y adelante se lo dijo porque adelante sí sería en la inferior bueno está está en la el que dice que está pelado o sea que está que quitaron ahí toda la la cubierta ¿no? para mostrar lo que hay dentro la diferencia acá se ve la piel y luego se ve otro otra capita antes de que cubre al hueso que bueno me pueden decir puede ser el periósteo yo no sé pero no es el hueso forrado tal cual a ver yo te digo me parece que mira las manos mira las manos no hay duda ni comparar o sea tenemos acá la estructura anatómica a la vista de ese brazo roto y punto y ahí se ven las capas bueno y en el corte del cuello ni hablemos no olvídate además hay una parte no recuerdo cuál foto es que se aprecia perfectamente también la piel y se ve tejido subcutáneo porque a mí lo que me llama la atención es que que masa muscular tenía no estaba tan hidratada que cuando se deshidrató quedó en nada y por eso parecerían como huesos forrados pero no si hay tejido subcutáneo lo que indica que había capas ahí no era nada más el hueso cubierto de piel no por ejemplo las ranas los batracios pues de los acuáticos como las ranas ajolotes etcétera los tritones cuando se se salen del agua y mueren fuera y se deshidratan que no se se componen desaparece aparentemente todo el músculo porque manejan un volumen de agua mayor del que manejaría por ejemplo el humano entonces da la apariencia como que la piel estaba pegada al hueso y no es así y eso es algo también que decían que eran huesos forrados ajá pues no aquí hay capas de tejido hay un ocio un tejido óseo hay un intermedio y está la piel entonces ahí está la evidencia de que había un tejido biológico que que recubría la piel y que estaba antes del hueso y yo lo atribuiría a una capa muscular y se ve y se ve el otro corte se ve perfecto mira si ves en esta foto también se alcanza a apreciar las tres capitas por ejemplo en la parte en la foto más grande nos vamos al centro y en en la parte derecha del corte del hueso se ve claramente cómo está despegada la piel y antes del hueso hay tejido de que no sé evidentemente se tenían que mover el movimiento el movimiento lo producen los músculos no los huesos los huesos son de soporte y protección los músculos son los que le dan movimiento al cuerpo sin músculos el esqueleto no sirve para nada no se mueve solo entonces es un es una es un conjunto de funciones entre músculo hueso y articulaciones para generar movimiento entonces aquí para que se movieran como fuera que se movieran como robotitos como está descrito por ahí este ha debido de haber cierta cantidad de músculo que no no esperemos que sean los músculos de superman porque yo me imagino que no no hacían trabajos de de carga ni de trabajos pesados verdad que es como se desarrollan los músculos entonces hay muchas muchas preguntas por por contestar pero van apareciendo detalles que van llenando de la información yo pienso que con lo que hemos visto hoy para mí queda más que comprobado más que suficiente que estamos ante seres que son reales son auténticos y que la cabeza no es una cosa y el cuerpo es otra que está todo bien unido bien conjuntado y bueno que hasta los mismos bichos hablan los mismos bichos se los rifan a estos seres en fin yo creo que ese cuello con esos embolos con esa vértebra roto lo podemos volver a poner pues a mí a mí me bueno no sé yo no sé vosotros lo que pensaréis pero a mí me confirman que no estamos hablando de un cráneo de un animal y el cuerpo pues puesto de otra manera con un cuello ahí inventado alargado no estamos hablando de de algo que es que esto está confirmando que cabeza y tronco pertenecen a algo común es un mismo individuo que es un mismo individuo exacto es un mismo individuo es un cuerpo íntegro que lamentablemente en este caso aparentemente como no hay proceso perfecto se inició la desecación cuando ya había ingresado alguno de estos bichos incluso que han quedado desecados por eso han ingresado y han tenido abundante alimento le pregunté a José de la Cruz si podían ser bichos actuales y también me dijo que sería muy difícil que sean actuales para que por las fotos por lo que se puede ver y con el carbono 14 tendría que confirmarse evidentemente no dejamos de lado la hipótesis de que puedan haber sido haber ingresado pero si hubieran ingresado en la actualidad no hubieran tenido la cantidad de alimento que hubieran necesitado porque yo hubiera sido ya material orgánico desecado sin los nutrientes que yo necesitan lo más probable digamos en un 80% creo yo es mi opinión que esto 80-90% que estos bichos que han atacado el cuerpo lo han hecho poco después de la muerte unos cuantos días después 6-7 días no sé José Salsa nos ilustra en ese sentido pero yo creo muy poco probable que se trate de bichos actuales necrófagos estos bichitos necrófagos que se han comido este ser por dentro ya lo hicieron en el pasado y quedaron desecados junto con el resto del cadáver si ingresan y proliferan es porque había abundante tejido graso tejido conjuntivo tejido orgánico que ellos podían de los que podían nutrirse a estas alturas es muy poco lo que podrían encontrar y para que los cuerpitos también estén desecados de estos bichitos también es porque ya tenían muchos cientos de años atrás este es otro hallazgo muy interesante gracias José por permitirnos acceder a esta información y a este informante este investigador anónimo también le agradecemos que nos comparte esta información porque a pesar de que no no cumplió con el objetivo de tener uno de estos cuerpos completos va a ser de valioso aporte para la investigación y recordemos recordemos que este ser también tiene huevos de gestación ahí tiene otro otro ángulo importantísimo de investigación para continuar lo que no se puede hacer en otro lado él probablemente nos vaya a sacar la delantera y pueda investigar y hacer mucho más cosas de la que con limitados recursos y con los impedimentos que tiene la universidad no se pueden hacer acá y luego fíjate huevos e implante los que no tienen huevos no tienen implante en el pecho excepto Albert Albert tiene la cadera recuerda bueno pero en el pecho yo me refería al pecho y aquí lo vemos más bien abdominal eso me llamó la atención y en la columna pero fíjate no sé Daniel porque se cayó el doctor Salce pensando en que los tejidos de tráquea o de arterias o de esófago y gástrico lo que fuera que estén en esa posición anatómica dorsal pues explica una protección extra con los implantes o sea eso me atrevería yo a a decir entonces como que en vez de de tener que ir de cero con otro ser se protegían estos para que siguieran cumpliendo su función algo de eso tiene que haber adversario eso me da vueltas por el ahorro de recursos que los humanos no pensamos en eso ya antes llevabas tus zapatos a reparar 20 mil veces hasta que de plano ya el zapatero te decía que ya tuvieras piedad con tus zapatos y ahora en cuanto ya tienen alguna cosita los tiras y compras nuevos entonces el ahorrar recursos implicaría el mantener vivos y funcionales estos seres ¿por qué ellos son? ¿qué no sé? Daniel te quería hacer una pregunta tú como experta en cuestiones de la sangre ¿crees que los implantes su composición y la forma en que están puestos en el cuerpo tendrían algo que ver con el tejido con el ser con la sangre o algo ¿tendrían alguna terapia hacia eso? ¡Oh! qué pregunta no no en principio me parece que no yo lo veo más por el lado de la anatomía y la fisiología de 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 mirá lo que me imagino yo que quizás es una cosa que está totalmente fuera de lugar y es una locura mi hipótesis pero quizás estaban sometidos a a presiones diferentes en su medio en su hábitat natural y al al irse a un lugar extraño que estuviese con otra atmósfera y otras características naturales necesitaran por algún tipo de de déficit algún tipo de de prótesis externas que protegieran ciertas partes del cuerpo yo lo veo por ahí pero lo veo desde mi total ignorancia y de mi falta de información sobre este tema pero las implicancias pueden llegar a estar muy diversas perdón por interrumpir y además si me lo permiten yo coincido con lo que está diciendo Daniel porque lo que está diciendo Daniel es muy cierto esos implantes coinciden con con algunas fracturas que hemos visto en las radiografías y en las tomografías entonces yo coincido con lo que dice Daniel en donde efectivamente creo que estos implantes van más allá y funcionar y les se fue salto sí mala señal ahí donde está sí pues por ejemplo yo lo compararía con las placas que se han encontrado en justamente en los cráneos alargados de paracas y en otros no que también parecen estar acompañando a operaciones por ejemplo de trepanación etcétera entonces yo voy de acuerdo con el tema de que sean prótesis para para reparar y mantener viable el al organismo por estas lesiones ahora estos implantes se los colocaban entre estos seres pequeñitos de 60 centímetros o los humanos les ayudaban y se los ponían y si eran los otros no humanos ni los antiguos ni entre ellos sino los otros los jefes de los chiquitos lo que pasa es que no quiero no quiero meter aquí otras cosas que no vienen al caso porque pues no se pueden probar lo que podemos probar es esto hay algo que yo tengo claro que sea quien sea estos seres se los dejaban puestos si tú le pones un implante a un perro o a un gato por encima de la piel acabará quitándoselo no pero eso ni se los quitaban y además a ella en algunas partes se ve proceso de cicatrización ahí sí está uniendo está la piel unida al implante eso quiere decir que el proceso de cicatrización ocurrió alrededor del implante para que quedara en su lugar claro y crecimiento óseo también ha habido hay crecimiento óseo como el de Albert exacto en el caso de Albert claro crecimiento óseo wow puede tener muchas funciones por ejemplo este ya 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 se sabe que que se utilizaban por ejemplo instrumentos de este tipo de material quirúrgico porque tiene propiedades antibacterianas antisépticas etcétera entonces la presencia de algún cierto metal de con esas propiedades como el cobre por ejemplo puede estar favoreciendo de por un lado evitando una infección y dos nosotros no sabemos realmente todo lo complejo de la fisiología de la de la cicatrización entonces no sabemos si hay iones que las células reconocen como parte para disparar procesos de cicatrización para que el implante se conserve entonces eso puede tener una explicación normal actual lógica dentro de la fisiología molecular y el proceso de reparación de tejidos se sabe que hay factores biológicos que se liberan cuando se rompe célula y todo pero hay iones que todavía no se determina en qué parte intervienen y son disparadores de procesos de procesos celulares de muchos tipos y en este caso yo incluiré el tema de la cicatrización y la reparación de tejido y el no rechazo además del no rechazo hay muchas cosas que no sabemos yo quería hacer un breve comentario sobre las larvas que esta me puse a buscar obviamente como todo y encontré que no es súper frecuente encontrar larvas desecadas o sea exoesqueletos de larvas no es una cosa muy frecuente pero sí se ha hallado en momias con la misma antigüedad que la momia o sea seguramente es una de las fuentes a las que di yo por ahí ah seguramente sí estas eran unas momias egipcias pero se han encontrado larvas en momias incas por supuesto mira habiendo sustrato el bichito va y pone sus huevecitos y él ya se olvida si van a crecer desarrollarse o no ellos son prácticos ¿no? no están como nosotros todavía dándoles el desayuno a los 40 años no era muy interesante porque estas momias que eran unas momias guanches de Tenerife a partir del estudio de los insectos habían determinado que bueno en el primer momento estuvieron expuestas al aire libre bueno vinieron las moscas de determinada característica de moda después pasaron a una cierta oquedad y ahí entraron otros insectos a trabajar y entre los insectos que entran en la segunda etapa que vienen a ser estos de que estamos hablando son este tipo de coleópteros las larvas y que incluso dejan pueden dejar marcas que uno puede llegar a reconocer no en una momia por supuesto los huesos se ven carcomidos Daniela yo los he visto con estos ojitos y ahí las larvitas o el bicho todavía llena olvidar yo lo he visto en vivo y en directo en vivo y en directo tengo no entendido tengo entendido que tras una explosión nuclear los insectos que más resisten son las larvitas y cucarachas pequeñitas las cucarachas nos precederán en el futuro claro se adapta que además tiene una tasa de ya dije 90 millones de años tienen en la tierra estos pequeñuelos si no existieran imagínense cómo estaría la tierra desde el primero muerto hasta la fecha claro de hecho creo que con eso se responde la palabra la pregunta que estaba haciendo también por ahí José Carlos creo estos bichitos son las larvas de escarabajos el escarabajo de la muerte tremendo nombre para un bichito así escarabajo de la muerte de 2.5 a 5 milímetros o sea la cabecita de un alfiler pero la larvita tiene su tamaño y también eso es importante depende del tamaño de la larva cuánto uno le puede poner de más o menos días al asunto esto es pero mira el tamañito de las colas las colas peludas y lo que te decía la velocidad de crecimiento depende de la cantidad de alimento que hay si hay pocos se van lentos si hay muchos se van más rápido y así tardan menos cuando hay abundancia de alimento tardan menos menos tiempo cuando hay más o sea claro claro estos flaquitos chicos no 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 se habrán quedado sin comida rápido no es que esto es el tamaño Joyce si el adulto mide de 2 a 5 milímetros es medio centímetro entonces el tamaño de la de esa larvita pues es adecuado y normal es interesante ahora siendo un poco como como la labor de como la labor de periodista o de abogado del diablo como dicen algunos este podría ser que estos bichitos este hayan estado en las partes de distintos animales que se unieron para armar este muñequito como le llaman algunos señores de la fiscalía o en cada parte de cadáver vendría un bicho diferente o tendrían que ser todos fresquitos para que hayan podido florecer esta fauna tendrían que ser todos más o menos muertos en el mismo tiempo estar bajo las mismas condiciones de humedad de frío o calor de luz como para decir pongo un chanchito muerto acá y al lado pongo una ratita y al lado pongo todos en el mismo ambiente y bueno saco uno de acá es un poco traído de los pelos pero bueno esto ocurrió cuando ya el cuerpo estaba integrado completo haya nacido de un huevo de su mamá o lo construyeron y voy a ser más maquiavélica van a decir hay ADN de escarabajo eso explica por qué sale escarabajo indeterminado escarabajo indeterminado de escarabajo lo que he visto que tanto la cabeza suelta como la la momia rota tienen implantes y luego si tenemos que recordar lo que está haciendo la Universidad de Lima con lo que sabemos ya de las tomografías de los implantes que tienen como esas capas interiores esas celdillas luego tienen esas microgránulos o pequeñas partículas en su interior o sea yo creo que estamos ante algo que es inteligente en un contexto inteligente entonces yo sinceramente por mucho que me cueste creer si tenemos los papagayos los loros que hablan que imitan la voz humana pero hombre estamos si luego tenemos tres laboratorios en genética que nos están diciendo que una vez hecha la secuenciación masiva han limpiado las bacterias y la contaminación y tenemos un 70% de ADN desconocido en las tablas BLAS y NCBI de la Tierra pues estamos hablando de algo que es blanco y en botella leche es decir algo que por mucho que nos cueste creer al menos a mí son dos nuevas especies la momia grande y las momias pequeñitas en un contexto inteligente que son de donde vienen no sabemos pero yo sinceramente el hecho de ver una momia que ha llegado rota tristemente con una cabeza un cuello que la une que no hay que no hay una separación artificial ni un pegamento que en la antigüedad o en la actualidad alguien puso hizo en un garaje pues entonces esto ya hecha por tierra cualquier cosa que me digan a mí que eso está modelado de lo que sea yo estoy viendo que estamos ante algo genuino algo que es real que será de donde viene como acabará esto yo sinceramente esto no acaba nada más que empezar y ahora viene lo más interesante que es seguir conociendo un poco más la cuestión de los implantes con esta cuestión del osmio para ya redondear un poco más la cosa y luego las necrosias o autopsias que aquí sí que estaría bien que todo esté bien grabado protegido que luego también lo de la cuestión de en biología con los huevos el oviducto que es lo que hay ahí dentro se hizo bien o no se hizo bien esa endoscopia esa incisión yo pienso que estamos ante algo real que no son piedras también es que son tantas cosas huellas digitales las manos no son garras esas manos tienen uñas esas manos pequeñitas en fin son muchas cosas articulaciones muy gordas y como vimos en la momia victoria en los tags últimos que nos pasaste Joyce en Pico Cantor y Zúñiga vimos que son articulaciones increíbles diferentes a todo lo que conocemos bueno no sé son tantas cosas que a mí me gustaría que de verdad existiera un argumento de la parte escéptica que de verdad supere a lo que estamos viendo y no hay nada de eso ningún argumento de la parte escéptica supera todo esto tan increíble que seguimos viendo como al día de hoy más aún porque cada vez tenemos más información y más individuos entonces ya el negarlo es como termina siendo decir bueno poder podría o sea imaginarnos cosas podríamos pero la verdad sinceramente Daniel hay personas hay personas que la investigación va a durar 100 años ¿por qué? pero ¿y de qué sirve que lo nieguen algunas personas? es problema de ellos así como hay personas que siguen negando que la tierra es esférica y tienen sus movimientos de terraplanistas o sea tienen su derecho claro tienen su derecho pues de pensar en eso pero ¿y eso de qué sirve el mundo? de nada simplemente estar anclados en la edad media nada más un comentario de Salsa antes que se nos vaya otra vez por ahí lo veo que está calladito un comentario final José claro que sí mira antes que nada mil perdones pero la transmisión entenderán que aquí es un poquito complicada estando en una instalación naval y militar pero bueno hacemos lo que se puede muchas gracias por la invitación la verdad es que ha sido muy muy importante para mí escucharlos y escuchar sus comentarios porque coincido con ellos para hacer un resumen rápido de lo que yo quiero puntualizar de esta de este cuerpo que lamentablemente está roto pero nos ha permitido corroborar muchas cosas lo primero es que es un cuerpo orgánico que tiene correlación y correspondencia anatómica en todas sus articulaciones eso nos habla de una armonía anatómica segundo de que es material completamente orgánico y que tiene la relevancia de la existencia de estas larvas que pudieron haberse alimentado de las estructuras orgánicas de este cuerpo que deberíamos de corroborar ciertamente si corresponden a la misma etapa del cuerpo o si fueron posteriores a ellas pero de todas formas se alimentaron de lo que encontraron en los restos de este cuerpo y que por lo tanto garantiza que son orgánicos al 100% y no de partes sintéticas y tercero y último que las estructuras anatómicas que se han descrito como los huesos el hueco en el centro del hueso en la diáfisis las capas que existen entre la piel el tejido subcutáneo del hueso el grosor del hueso y todas estas estructuras nos corroboran que la falsificación de las mismas es prácticamente imposible yo les agradezco muchísimo la oportunidad de poder participar aquí de escucharme y de compartir con ustedes un foro tan importante y le doy las gracias a Joseph pues por permitirme estar con ustedes aunque tenga tantos problemas técnicos para conectarme muchísimas gracias y les envío un fuerte abrazo a todos gracias por estar con nosotros Alfred muy bien pues adelante vamos a terminar ya ya son dos horas justas así que si queréis cerrar con un último comentario si yo iba a hacer un comentario sobre un sobre una una consulta o algo que dijeron en el chat sobre los implantes que yo dije para mí era un tema ortopédico y eso eso es en mi pensamiento del siglo 21 las implicancias que puede llegar a tener eso quizás no las estamos viendo ahora y tienen muchas más funciones de lo que nosotros nos imaginamos en este momento con la información que tenemos yo creo que siempre uno parte de una hipótesis pero no puede encajarse en eso y después la información es la que nos va a derivar a donde vamos a ir armando las otras hipótesis y bueno vuelvo a repetir lo que siempre digo que este caso de verdad va a ser un parteaguas pero para la humanidad y lo que requerimos es muchas cabezas pensando cómo metiéndose en cada fuente de investigación hay mucha cosa para investigar o sea necesitamos gente de todas las profesiones habidas y por haber de verdad y o sea yo lo no sé lo poquito que aporto lo hago desde el corazón y creo que hay muchísima gente que tiene mucho para aportar que también lo haría gustosamente y bueno nada hacerlo medio amateur que lamentablemente no debería ser lo que no tendría que ser así tendría que haber personal calificado una investigación pesada atrás pero bueno las cosas son como son y hay que hacer lo que se pueda y nada para aclarar que Altamira hace más de 130 años que se descubrió y hoy aún se siguen haciendo investigaciones sobre el sitio así que este caso recién empezó ya no estaremos cuando se concluya pero de verdad es un privilegio una vez más gracias yo con esto también me despido si bien Daniel dice que va a ser un parte aguas también va a ser un parte como le podríamos decir un parte cabezas de mucha gente que se ha opuesto le va a partir la vida en dos muchos van a ver sus carreras opacadas verdaderamente por haber atacado y haberse enfrentado a lo que no sabían cuando lo único que se les pedía era que se sumen a la investigación en lugar de investigar en lugar de conocer más han preferido mantener las cosas como están mantener sus estatus y mantener las cosas como ellos las conocían para ellos el mundo sigue siendo plano no hay otra manera de ver el mundo todo lo que digan ustedes es falso es un fraude se lo han inventado y las evidencias se están demostrando lo contrario así que yo no es que les desee mal simplemente veo las consecuencias de sus propios actos así que todas esas personas esos profesionales que han atacado tanto este caso y que ya no pueden y ya no lo hacen tanto porque evidentemente con toda la información que está saliendo es cada vez más difícil este les deseo que en algún momento rectifiquen y se den cuenta que fue un error porque si no lo que han aprendido en su vida van a tener que complementarlo con esto más adelante en algún momento claro si son jóvenes todavía porque esta información de una u otra manera va a llegar se va a masificar y va a ser parte de un nuevo paradigma de la existencia de seres que han existido en paralelo en simultáneo seres inteligentes que han convivido con nuestros ancestros y que han diseñado gran parte de la historia que no nos la han contado por muchos intereses que hay de por medio en esto va a verse implicada la teoría de la evolución de la teoría de las especies vamos a cuestionar a Darwin vamos a cuestionar la teología vamos a cuestionar la biología la genética todo absolutamente se va a ver trastocado por un hallazgo por una revelación tan grande como esta así que una vez más les agradezco por este espacio por poder transmitir a más gente yo sé con tu permiso voy a extraer algunos fragmentos para podernos compartir también al público que tengo en mis redes con los créditos adecuados y gracias a Sari también a Daniel y a José que a pesar de las dificultades ahí está con nosotros también ilustrándonos y dando su conocimiento tanto como Sari como todos los que de alguna manera se han aproximado a este caso con curiosidad con escepticismo al principio como yo pero que cada vez se van nutriendo de los resultados y los avances que se van logrando a pasito a pasito pero que van confirmando una realidad extraordinaria yo les anuncio que pronto voy a tener una sorpresa muy bonita que la van a poder ver estoy preparando algo muy especial para televisión ya lo verán por ahí es un programita que ya se enterarán en su momento estoy definiendo los detalles estoy trabajando mucho y gracias una vez más hasta la próxima muy bien gracias por estar con nosotros yo también bueno pues Sari quedas tú adelante pues agradecerte Josef incluirme con mis amigos y hermanos del tema momias ya durante cinco años nos saludó Thierry por ahí en el chat mi hermanito de Inkari entonces pues imagínate compartir con ellos mi opinión y además llegar a las mismas conclusiones con ellos es para mí muy muy padre porque quiere decir que todavía no se me va la pinza como muchos opinan y que como es mi dicho y como me lo enseñaron en mi en mis investad lo que ves es lo que ves ahora investiga para que respondas de qué se trata no lo dejes pasar ni aportes de tu imaginación entonces es lo que nosotros hemos venido haciendo y aquí está y pues qué gran oportunidad lamentable por el estado en el que está este espécimen pero qué gran oportunidad de hacer observaciones más directas sin necesidad de dañar cuerpos que están íntegros y que a mí me gustaría que así se conservaran ¿verdad? hasta que ya sea el momento adecuado para ir a otro a otro nivel y pues muchas gracias doctor Salsa porque también siempre corrijo errores y aprendo de usted que no soy yo no soy experta en forense yo les digo yo manejo la fisiología de la muerte era un tema que yo impartí en clase varios años y me apasiona mucho todo lo que involucra el abarcar desde el nacimiento hasta la muerte es impresionante y llenarse de conocimientos de personas con expertas como usted pues imagínese me enriquece más gracias Joyce y Daniel me encantó intercambiar con ustedes su opinión y contigo también Joseph que siempre estás compartiendo para avanzar pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y también gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy y bueno recuerden que las momias tridáctilas es un tema muy ameno ya lo ven ustedes apasionante donde los haya pero sobre todo es un tema que requiere mucha ciencia y paciencia porque las cosas de palacio van despacio y bueno como sabemos las grandes investigaciones los grandes descubrimientos requieren pruebas grandes también y creo que un caso así hay que ir poco a poco haciendo las cosas bien hechas las investigaciones bien hechas y poco a poco resultados resultados y resultados es lo único que nos importa a nosotros yo simplemente las opiniones desde aquí lo decimos siempre las respetamos pero son opiniones cuando estamos ante un objeto encima de la camilla de un laboratorio entonces eso es lo que ya no se puede ocultar y yo no sé si decirlo por suerte o por desgracia tenemos personas que parece ser que han comprado momias que están por todo el mundo y que algunos las están investigando como este informante investigador yo pues yo me he puesto quiero que lo sepan ustedes en contacto ya van dos veces le escribiré tres veces ya al consulado del Perú en Barcelona y para decirles que por favor que intenten a través de una valija diplomática traer aquí algún cuerpo y estudiarlo en las universidades de Cataluña que son muy buenas universidades científicas en Barcelona o en Tarragona en fin yo espero que algún día me responda alguien que ame la cultura de su país y su patrimonio pero sobre todo que ame la honestidad y la verdad y la ciencia bueno pues en este canal estamos para eso para hablar de ciencia y de verdad y de honestidad y espero que les haya gustado el directo gracias a todos por ustedes por estar aquí y gracias también a los que nos visitan saludos salón salón nos vemos gracias